Evangelio del 28 de diciembre 2012, Mateo 2, 13-18. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y que no quiere consolarse porque ya no existen. Hoy estamos celebrando precisamente a los santos inocentes mártires, que son estos niños, todos estos niños, quizá, según algunos estudiosos, entre unos 60 y quizá hasta 100 niños que hayan podido morir en ese tiempo, en todas estas villas, en estas pequeñas ciudades de Belén y sus alrededores. Vemos justamente como este rey sanguinario, Herodes, que había llegado a ser rey a base de intrigas, de muerte, de sangre, pues hace todas estas terribles cosas. Conviene, como hemos comenzado a hacer, sacar un pequeño extracto de la primera lectura, que también es del apóstol San Juan, para darnos una idea, porque nos va a ayudar a explicar el Evangelio. Está de la carta del apóstol San Juan, 1-5-2-2. Solamente son extractos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y los del mundo entero. También el Salmo, que es el 123, dice, Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaban, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios es luz, y no hay oscuridad alguna en ella. Algunos reclaman cómo Dios permite estas matanzas. En realidad, dijéramos que las tolera por varias razones. La primera, porque es muy importante la libertad para cada uno de nosotros. Dios no quiso hacer ni mulas, ni caballos, ni flores, sino hombres libres. Y como hombres libres, solamente podemos encontrarnos con el amor en la libertad. Para amar nosotros, para encontrar a la que es el amor, es decir, a Dios, tenemos que ser libres, absolutamente libres, para poder amarle en libertad. Entonces, esa libertad que Dios nos da, incluso para negarlo a Él y dañarnos, está presente y es real. Mas no es Dios el que quiere las cosas malas, sino el que aquellos de nosotros que abusamos nuestra libertad y dañamos a otros. Pero aún así, Dios es tan grande que escribe derecho en nuestros renglones torcidos. Vemos a este rey sanguinario que odia al niño Dios. Él que ha llegado a ser rey a base de violencia, no soporta que alguien vaya a decirle que hay un niño rey, que ha nacido un rey. Pero Dios, que tiene un designio mucho más importante para su hijo, lo protege. Cualquiera podría decir por qué protege al niño Dios y no protege a los otros. Pero en realidad tendríamos que ver que a su hijo, el corderito, lo prepara precisamente para morir en la cruz de una manera mucho más dura. Y no porque Dios sea malo y exija ese sacrificio, sino porque la cruz es justamente la muestra última del amor, del amor hasta el extremo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por ti y por mí. Es la respuesta contra nuestra violencia a la cruz, que es la aceptación del dolor de parte de Dios, con tal de salvarnos, con tal de corregir nuestros errores, con tal de prepararnos el cielo. Sin saberlo, Herodes cumple las profecías, tanto de Jeremías, el capítulo 31, como del Salmo, que dice, de la boca de los niños de pecho, ha sacado una alabanza. Porque como dice también el obispo, el santo obispo Ruspe, el Fulgencio de Ruspe, tratando de matar a un rey corona a cien, él hablando de cien, de cien inocentes, siembra la sangre de estos cien inocentes, que va a florecer. La sangre del Cordero de Dios ha lavado nuestros pecados, y en preparación de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, es decir, del Cordero, inmaculado y sin mancha, inocente completamente, sin ningún pecado, en preparación, en reconocimiento de esos méritos, estos niños que fueron inmolados, son recibidos en el cielo. Ellos también son. Precisamente, el Señor nos ha abierto el cielo y conduce a estos chiquitos al gozo eterno. Lo más importante, hermanos, no es esta vida, sino la vida eterna. Y esa vida eterna, solamente Dios la puede dar. Como le dice San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Y es cierto. Quedarnos aquí en esta vida, por ochenta, por cincuenta, por cien años, no vale la pena, si vamos a perder la vida eterna. Por eso es tan importante que nuestro auxilio llegue de parte del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él, si nosotros estamos de cara a Él, Él nos va a cuidar, nos va a llevar por donde debemos de ir. Y sobre todo, acuérdense, hermanos, que nos quiere con Él en el cielo. Por eso estamos llamados nosotros a vivir en la luz, como le dice también Juan San Juan, que hemos leído, a hacer buenas obras, las obras de la luz, a hacer las obras de la caridad, a reconocernos pecadores para que seamos salvados, a ayudarnos entre nosotros y a pedir por los otros que sufren. Queridos hermanos, que el ejemplo de estos pequeños mártires nos encienda en amor para con Dios y que nosotros también demos testimonio con nuestra vida a cada día de esta fe y de este amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Dios les bendiga. ¡Gracias!